¿Sabías que Capulina salió en Star Wars? Aunque no lo creas, Gaspar Enaine, el rey del humorismo blanco, mejor conocido como Capulina, pudo haber tenido una breve aparición en la saga de ciencia ficción creada por George Lucas, Star Wars. Fue el nieto del legendario cómico Oliver Enaine quien descubrió y compartió la curiosa aparición en un cómic. Se trata de un personaje idéntico a su abuelo y aunque no se especifica que sea el comediante, el parecido, salvo por el sombrero, es muy grande. Hasta el momento, el nieto de Capulina no se explica cómo fue que su abuelo apareció en la tira cómica, simplemente le pareció muy simpático este homenaje y decidió compartirlo. Oliver dijo querer investigar a fondo el origen de la presencia de Capulina en Star Wars y resolver el misterio. ¿Y tú qué opinas? ¿Se parece?